Ya estamos al aire. Hoy nos honra con su presencia el expreso político y médico veterinario de profesión Julio Vidor. Bienvenido a nuestra transmisión. Estimado amigo, también va a estar con nosotros José Batista Falcón, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Está también en Tampa. Ambos creo que están en la Casa Cuba. Así que nos honran ambos con su presencia. A través de ustedes llegue nuestro abrazo fraterno a los demás buenos cubanos, patriotas cubanos en esta localidad que tanto dice a la historia de nuestro país. Por allí pasó Martí en sus labores organizativas para hacer posible la guerra necesaria, la guerra por la independencia y la libertad de nuestra nación. Amén, ¿es el video del que me hablaste o con cuál vamos a comenzar? Sí, pienso que pese a que hoy vamos a, ante todo, darle una cordial bienvenida a nuestro invitado. Es para nosotros un gran honor contar con un luchador por la democracia de Cuba contra el comunismo de su calibre y de su historial. Y a nombre, a través de él, hacerle llegar a todos los anteriores de Tampa un fuerte abrazo. Pues sí, pese a que lo que vamos a tocar son temas sumamente serios, pues ayer lo transmitimos y quisiera hablar de un, es decir, poner un meme que se ha estado moviendo mucho en las redes sociales. Los cubanos somos muy dados al humor y el humor de este tipo mucho más, que es el humor crítico contra la dictadura. Y durante muchos años ha sido el humor uno de los principales medios, herramientas que ha tenido el pueblo de Cuba para encontrar su rechazo a la dictadura y su sancia de libertad. Ernesto, por favor, por lo relacionado a los pronunciamientos ridículos de Díaz Canela. Compartan, compartan, por favor, mientras pasamos este video que dura apenas unos segundos. La próxima vez que quieras llenarte de orgullo, escucha esto. Había varios lugares en el país que tenían juguera, que era un lugar de ventura más que ibas a comprar juguera. ¿Me entiendes? Que era un lugar de ventura más que ibas a comprar juguera. ¡Wow! ¿Cuándo vamos a tener guarapo por la libre en este país? Hijo de tu maldita madre. Productor de caña y no hay guarapo podría ser la, yo diría el líquido más común en Cuba. ¡Diablo, pero coño, si yo te agarro! ¡Óyeme con esta silla! Nosotros tenemos que tener limón en el país, la limonada es la base de todo. Agua con limón y azúcar, ¡sabe muy sabosa! Tú cualquier limonada, a una base de refresco de limón, tú le echas cualquier otra cosa y ya es un refresco. En este tutorial te enseña a realizar estas deliciosas bebidas de chocolate. Voy a utilizar para hacer nuestro smoothie, va a ser un poco de chocolate en polvo, un poco de chocolate líquido, un poquito de vainilla, algún endulzante. En ese caso yo voy a utilizar leche condensa y... A una base de refresco de limón. No lo tenemos tampoco. Es producir la masa de pizza para que la gente la puedan llevar para la casa, pues también hay que ir ya... Ya en Cuba hay un grupo de gente no despreciable que tienen microondas, que tienen otros tipos de cocción. Que a la gente lo que le hace falta es comida pre elaborada para hacer más rápido la casa. Sí, ya tiene que parar porque es mucho. Ya tiene que parar ya, o alguien que le entra golpe o que le es una galleta, porque ya lo de él es mucho. Oye, de verdad que es mucho. De verdad que ya lo de él es mucho. Tremendo esto. O sea, Daniel. Sí, sigo presentando problemas. Vamos a ver si esto mejora. Y sin duda dice a Daniel que el guarapo, al ser Cuba, una nación históricamente productora de caña de azúcar, que el guarapo debía ser el líquido que más tuviésemos en Cuba. Y lo mismo se dice que el petróleo y la gasolina en Venezuela, que es uno de los principales productores de petróleo, debía estar abundantemente y a muy bajos precios. Sin embargo, estamos viendo que Venezuela está trayendo, importando gasolina de Irán. Y acá no tenemos ni guarapo, ni azúcar, ni ningún tipo de alimento. Todo escasea, todo falta. Es hambre, miseria absoluta lo que tenemos, sin duda. Lo que acá sobra es lo que debía escasear. Y eso que sobra es precisamente a malos gobernantes, tanto en Cuba como en Venezuela. Si no tuviésemos esa abundancia de malos gobernantes, no tuviésemos tanta escasez de guarapo y de tantos otros productos que escasean en nuestros países. Y Venezuela, sin Chávez y sin Maduro, nunca hubiese tenido crisis como el petróleo con la gasolina. No estuviesen enfrentando los muchísimos problemas que enfrenta la patria de Bolívar. Pero no somos nosotros los sufridos, no somos nosotros los que queremos sacudirnos el yugo. Los únicos que nos quejamos o protestamos o denunciamos o publicamos sobre la penosa realidad que viven nuestras naciones por estos días. Mucha prensa seria, creíble, objetiva, verás, está publicando de cómo crecen las desigualdades en Cuba, cómo crece la miseria, cómo crece el desabastecimiento, la cola y los demás problemas que estamos confrontando. Que W en español, este medio de radio y televisión de Alemania, ayer publicaba este video, que ahora el ministro Oliva va a compartir con nosotros, donde se está hablando de estos temas que nosotros venimos denunciando. Me imagino que el rey los vea con mala cara, con odio y que a lo mejor crean que son mercenarios al servicio de Estados Unidos, que según el rey, es culpable de todo lo que se publique sobre la realidad cubana. Como si alguien debiese comprar a alguien para que alguien escuche lo que tanto oferta a tantos cubanos. Vamos a estar hablando durante nuestra transmisión de caseto, de represión, vamos a estar hablando de Texas, del monopolio de Texas, del tuitazo, que se ha anunciado los días, sábado, domingo y lunes, exigiendo precios justos, tarifa plana, exigiendo que Texas ponga fin a sus abusos con los clientes de ese monopolio de telecomunicaciones, propiedad del rey, propiedad de la familia Castro y de Miguel Díaz-Canel. Vamos a hablar también de que se dice que esta campaña sería una campaña de odio. Se olvidan que, en todo caso, el odio lo siente hacia el pueblo cubano, quien le explota y le pone gran costos y abusivos precios. En esto, pasa el video y luego le damos la palabra a nuestro invitado. Las largas colas en las calles de Cuba se volvieron más frecuentes desde el colapso de su aliada Venezuela. Pero la pandemia ha evidenciado la creciente desigualdad. Mientras que la población con menos recursos tiene que esperar horas para adquirir productos básicos, hay quienes pueden quedarse en casa y hacer sus compras por Internet, que no es accesible para todos. Yo simplemente como lo que vende al pueblo, la población normal lo que se vende, pero por Internet nunca lo he hecho. No tengo esa posibilidad. El Estado cubano tiene el monopolio en las telecomunicaciones y ahora intenta contener el virus promoviendo las compras vía Internet. Pero eso implica un gasto que no todos pueden permitirse. El problema es tener el acceso a Internet, que vale dinero, ¿entiendes? Comprar una tarjeta de cinco dólares para poder acceder al Internet y hacer la compra. Y que es demasiado caro también. El Estado cubano ofrece a los usuarios una lista de opciones digitales para hacer compras de alimentos, electrodomésticos y otros productos en la isla. En La Habana hay cuatro sitios manejados por el Estado y hay una sola dirección para adquirir medicamentos. Las entregas corren a cargo de los servicios de correos. Pero con un salario promedio equivalente a unos 45 dólares al mes, son pocos los que tienen Internet y telefonía celular. Realmente no cuentan con muchos productos y se demora un poco, pero los productos de higiene, como el aseo, llegan muy bien, no hay que hacer cola, te llega todo sin tener que salir de casa, de una manera segura. Y eso es muy importante en estos momentos que estamos afrontando la pandemia. Son los primeros pasos hacia la tecnificación en Cuba y no todos están contentos. Bien mal que funciona, no garantizan los productos, la conexión por la línea es una basura y llevamos aquí hoy siete horas de cola para poder recoger lo que encargamos hace diez días atrás. En este momento lo más importante es la salud. Y pese a las adversidades, el pueblo cubano siempre encuentra la manera de salir adelante. Página mientalada. La conexión por la línea es una... Sí, disculpen, que no podía ver el video, tuve que tratar de verlo por acá, por el móvil de mi esposa, no sabía si estaba caminando porque estoy en café, sino no sé qué está pasando, que cada día está peor la conexión a Internet, excesivamente cara, pero cada vez presenta mayores dificultades. Julio. Dígame. Un fuerte y eterno abrazo. Tiene usted la palabra. ¿Cómo ve la situación que enfrenta nuestro país en este momento y qué podemos hacer? ¿Qué le parece lo que humildemente hacemos desde dentro y qué se puede seguir haciendo desde dentro y desde fuera para salir de esta grave situación? Bienvenido, mi hermano. Bueno, en primer lugar, nuestra felicitación por estar en este momento usted ya fuera hasta cierto punto del encarcelamiento que sufrió. Nosotros pensamos que para los cubanos ha sido de enorme, pudiéramos considerar de gracia. El hecho de que nuestra independencia en 1902 no concluyera los acuerdos que a los que había llegado Martí con Maceo y Gómez, de que todo español que había llegado a Cuba para combatir a nuestro ejército libertador al concluir la victoria mambisa debía regresar a España. De haberse concretado esta situación, este señor Castro hubiera tenido que nacer en España por ser hijo de un rayadillo que fue a nuestra patria a combatir a nuestros abuelos por la libertad y la independencia de Cuba del yugo colonial español. Esta situación trajo como consecuencia que después de obtenida la república y que en razón de que de 1902 a 1940 esa nación joven logró estabilizarse y lograr un consenso en sus diferentes corrientes políticas dentro de la sociedad de aquella época, se concretara una constitución que es la que a nuestro entender sigue estando vigente como la única constitución que logró el consenso nacional que es la de 1940. Tan es así que de 1940 a 1952 en que logró no ser interrumpida ni violada Cuba obtuvo un enorme desarrollo de tipo económico con una zafra que tenía el mercado internacional la ventaja del diferencial azucarero se nos pagaba por encima del precio del mercado mundial. Cuba con esa constitución logró el banco nacional el precio cubano tenía el mismo valor y en ocasiones estaba por encima del dólar logró la constitución del banco de Banfay que financiaba y protegía al pequeño y mediano productor agrícola y desgraciadamente sufrió la primera traición cuando un grupo de militares deshonestos la violó en 1952 en marzo. La juventud cubana de aquella época emprendió entonces una lucha que duró siete años para restaurar y restablecer ese hilo constitucional y en 1959 este tránsfuga logró engañar y estafar de nuevo al pueblo cubano y a partir de ese momento llevamos ya 61 años en que esta constitución fue abolida y sustituida por una en que solo un grupo de cubanos se ha adueñado de la vida de un pueblo como delincuentes que en lugar de asaltar un banco han asaltado un país han asaltado a millones de personas en nombre de filosofía y de política que hoy han sido y están fracasadas en todo país y nación que la ha implementado y tenemos por desgracia cogí barbaridades como esa de un menú constituido por guarados y otra cosa limonada y masa moringa masa de pizza falta que como oriental que soy falta el prudo oriental en ese menú ese se le olvidó pero bueno es muy complejo para ellos necesitan demasiados ingredientes y a ellos les gusta la cosa de uno o dos ingredientes nada más de todas formas gracias gracias a este humor criollo que nos caracteriza como nación nos hace sonreír en un momento en que debíamos tener vergüenza y pena de estar dirigidos por estas personas que no no sabemos qué cosas puedan tener en el cerebro si es que tienen ese órgano ante esta situación pensamos aquí en esta institución que por estar enclavada en lo que a nosotros corresponde en la ciudad de Tampa que como tú hace un rato dijiste fue la ciudad que albergó a José Martín en su lucha contra el colonialismo español aquí en Tampa esta institución Casa Cuba de Tampa tiene como misión fundamental la restauración de la moral la ética la cívica del cubano el deseo de que nuestro ejemplo pueda transportarse allá a nuestra querida patria y consideramos que una vuelta a la democracia en Cuba será posible cuando haya la unidad dentro de la diversidad porque no no queremos unanimidad sino unidad de todos aquellos sectores y factores que posibiliten una alternativa al desastre este dentro de Cuba y que con seguridad dentro de ese gobierno desacreditado y fracasado hay sectores y factores que por cobardía no se manifiesta que saben que la única solución que tenemos nosotros porque tenemos la razón es la de que en Cuba haya un cambio de sistema que le permito al cubano producir y distribuir lo producido de manera justa y de manera libertaria ¿por qué? porque hace quizás 70 años ese sistema pudo ser esperanza de alguno pero hoy donde quiera que ese sistema ha imperado ha tenido como resultado fracaso hambre miseria y sobre todo abuso de poder nosotros que vivimos una etapa de violencia y de asesinato brutal cientos de fusilados maltratados prisiones y que hoy seguimos con cambios coyunturales pero haciendo lo mismo atropellando no permitiendo la libertad de expresión la libertad de propiedad donde el cubano no tiene la posibilidad dentro de su país de ser libre de expresarse de haber creado dos o tres generaciones diciendo que seremos como el Che teniendo como ejemplo Martín porque un niño cubano debe levantar la mano cuando por la mañana llega a la escuela y decir seremos como Martín pero ¿quién es Che? y nosotros pensamos que hoy estamos más cerca que nunca de esa libertad con ejemplos como el tuyo y otros muchos cubanos que estamos dispuestos a seguir sufriendo y sacrificándonos hasta que no tengamos esa libertad Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias hermano mío le agradecemos por sus palabras le agradecemos por su incansable lucha usted es un ejemplo sufrió prisión por querer una Cuba libre una Cuba democrática una Cuba próspera hoy en el exilio y no se olvida de la patria que sufre la lleva en su mente la lleva en su corazón y estamos totalmente de acuerdo con usted se necesita de verdadera unidad unidad en la diversidad pero una unidad que nos permita trabajar con todas nuestras energías con todas nuestras fuerzas y con la mayor efectividad posible para poner fin a la tiranía de lo contrario se hace muy difícil conseguir lo que todos deseamos la libertad y la democracia de Cuba en este momento podemos compararla con un buque en altamar un barco en altamar que está haciendo agua por todas partes está a punto de naufragar de hundirse y hay unos individuos que son un pequeñito grupo estos son Raúl Castro Díaz Canel y sus generales y ministros que se niegan a que reparemos el barco ellos saben que ellos se están uniendo el barco pero como ellos tienen segura lancha salvavidas y tienen seguro un destino donde han guardado todo el dinero que al pueblo de Cuba le han robado ellos no quieren que se repare la embarcación ellos se aferran se obstinan la soberbia su egolatría los hace llevar a Cuba a ese barco directo al fondo del mar que se ahogue y muera todo el mundo ellos están seguros o quieren echarlo porque una cosa es que lo piensen y otra es que el pueblo se lo permita puede ser que no hayan pensado que en el momento en que el barco empiece de verdad a hundirse por completo el pueblo logre asirse a la manga de sus pantalones que les impida montarse en sus lanchas salvavidas y vayan al fondo también con el pueblo que ellos odian que ellos quieren ver en el fondo del mar ellos parece que no piensan no se detienen a pensar su soberbia no les permite pensar que lo mejor es solucionar ya de inmediato ahora los graves problemas creados por ellos mismos que deben poner fin a la represión que deben permitir la liberalización de la economía de la agricultura de toda la fuerza productiva del país que deben respetar los derechos civiles y políticos y también todos los derechos económicos sociales y culturales eso es lo que pasa con el reino pero entre nosotros lo que decimos a favor del cambio hay mucha gente positiva por suerte y la mayoría de las personas positivas nos entendemos dejamos a un lado nuestros defectos nuestro nuestro porciento de egoísmo de egoísmo de envidia y otros de los cuales ningún ser humano está libre por completo pero hay otros que se concentran en hacerle más oposición a su hermano opositor que en hacerle oposición a la tiranía hay otros que si por ejemplo transmiten una hora por facebook youtube cualquier lado 40 minutos son para criticar a sus hermanos y los otros 20 lo consumen en tal o más cual asunto pero contra la tiranía generalmente no llegan a los 10 minutos y eso no es bueno eso también confira de manera que favorece a los que quieren que el barco se hunda y eso está muy mal muy mal por eso los que somos positivos los que tenemos mentalidad proactiva y no mentalidad reactiva los que sabemos qué cosa va primero y qué cosa va después los que tenemos un claro fin en mente la libertad la democracia y el fin de la tiranía debemos concentrarnos de noche de día toda hora en todo momento en todo lugar en que nuestra sanería toda contra el régimen castrocomunista contra la tiranía a favor de la libertad a favor de la democracia a favor de un nuevo día Carlos Amel sí sin dudas el tema de la libertad ante todo decir que coincido con la visión que expresó la palabra milímetro a milímetro que expresó nuestro invitado en el día de hoy y sin dudas la unidad como en tiempos de Cépez y Agramonte de Macedo de Martí sigue siendo un factor importante como lo es y lo ha sido siempre de la humanidad cuando algún movimiento social algún pueblo alguna sociedad se ha decidido a poner fin a la opresión pues siempre ha necesitado ha sido muy provechoso el factor de la unidad la unidad está la fuerza ya dijo Napoleón divide y vencerás y la dictadura ha puesto práctica siempre esos mecanismos para dividir y dividir desde dentro que es de donde más daño hace otros pues le sirven y en la práctica terminan haciendo lo mismo que haría la dictadura lo cual sin duda ya en cuanto a valorar si eso no es de la dictadura poco importa porque si hace el mismo trabajo pues a veces es hasta preferible un agente que no sea tan dañino que un opositor tan dañino pero bueno para hablar nosotros para no gastar tiempo hablando en lo que se para irnos a lo que nos une pues siempre nos une la solidaridad y debe ser así debe ser una constante para la unidad la solidaridad no puede haber unidad si no somos solidarios sería una mentira y en tal sentido quiero mencionar acá algunos casos de activistas de los BACO y de otras organizaciones que en este momento se encuentran siendo el blanco fundamental de la represión en el país en un momento tan delicado donde pues se siente con mucho más dolor la represión sumando sumada a todas las preocupaciones por ejemplo que pueda tener un preso político está en la prisión y está pensando en cómo la estará pasando su esposa sus hijos su madre o su familiar sus amistades afuera con la necesidad de la escasez y la represión que se incrementa día a día esto de la de la pandemia va a el saldo obviamente no lo tenemos nosotros pero cuando se digan las cosas me imagino que van a haber decenas cientos de personas encarceladas como consecuencias de la dictadura contra el pueblo porque ahora ante la beneficencia como se pone de manifiesto la incapacidad de la dictadura para dirigir al pueblo de Cuba como se debe pues ahora ocupan un chivo expiatorio y lo que hacen es comenzar a detener a cuenta propieta a todo el mundo ellos han establecido por su necesidad de conveniencia de no establecer un sistema de economía libre de capitalista ellos han establecido un sistema donde obligatoriamente todo ciudadano para poder vivir o malvivir tiene que malversar es decir Raúl Castro es un problema que tiene el Estado que ahora mismo el Estado puede decir por favor le pido a los asesinos que no asesinan un ejemplo hipotético le pido al pueblo que trabaje ok perfecto pero el Estado no puede decir que deje de malversar porque eso sería absurdo cuando llegue el día 10 y ya lo de la canasta que venden a precio bastante módico y el salario se acabe y para adelante se moriría de hambre el Estado no tiene en la mano el aquel de subir el salario que la gente empiecen a dejar de malversar simplemente un grupo de cubanos digan no voy a malversar imagínense vamos a hacer un ejemplo vamos a poner 2000 cubanos dicen ahora no vamos a malversar más y el día 10 cuando se le acabe bien gastado bien administrado el salario y se le acabe los productos estos de la canasta básica pues se dirigen al partido de la revolución allí y dicen Raúl Castro Canel no vamos a malversar más estamos a 10 mira se acabó la canasta básica y se acabó el salario lo más lógico es que le digan váyanse y sigan malversando ¿qué le van a decir? no le pueden subir el salario la economía socialista es un desastre y en tal sentido pues después que han obligado al pueblo a malversar para poder vivir ahora lo toman de chivo expiatorio y hacen algunos allanamientos algunos lugares que ellos saben de hace años que tienen algún que otro negocio en el mercado informal que gracias a eso viven esas personas viven varias familias gracias a eso la mercancía llega al pueblo que es prestado la distribuye a copio por lo que vende es mercancía podrida y en tal sentido pues ahora están en esa arremetida y van a haber cientos y cientos de personas en prisión además de esos como tal disidentes encarcelados pero bueno para no irme del tema vamos a la solidaridad y vamos a visibilizar aún más la situación de las personas que están siendo ahora mismo objeto de la represión y comienzo por el caso del preso político Silverio no es de la Unión Patriótica de Cuba quiero decirlo pero no importa es un hermano de lucha su esposa Lucinda González le dijo a Radio Martí el día 27 el día anterior es decir el 26 Silverio se encuentra desde hace tiempo en la prisión 1580 en La Habana y que un preso llamó y le dijo que una golpiza que le dieron a Silverio ya no puede ver en uno de sus dos ojos imagínense ha perdido la visión no sabemos si la perderá definitivamente o si la recuperará en algún momento pero ha perdido la visión esto hay que sumarle que Silverio fue en 2018 a cuatro años de privación de libertad por los delitos de orden público y de sacato a la figura de Fidel y pero oigan estos delitos en el mundo existen estos delitos bueno salvo en otra dictadura y a los tres meses de estar en prisión en 2018 pues le dio una trombosis y la mitad de la cara pues la tiene como que dormida y el cuerpo también y que han venido dando isquemias pues transitorias leves durante todo este tiempo y a una persona así que deberían cuidarlo tenerlo con mejores condiciones y que lo que deberían hacer es liberarlo porque es un hombre inocente pues lo que le hacen es darle una golpiza y llevarlo a una celda de castigo nuestra solidaridad para Silverio y para todos los presos políticos salto al caso de otros presos que es Yurbanizante Valenciano quien lleva ya un mes en celda de castigo según que nos ha llegado a través de Saqueo Bá coordinador de Alonpaco en La Habana y miembro de la dirección pues las autoridades dicen que le van a mantener un mes más él se encuentra en el combinado de La Habana y ha sido uno de los presos políticos y como activista fue muy muy aguerrido muy rebelde contra la dictadura muy firme Yurbanizante Valenciano tiene 43 años de edad actualmente fue detenido el 15 de julio de 2016 luego de una protesta en La Habana que están filmadas están documentadas una protesta pública nadie puede decir que Yurbanizante Valenciano no es un preso político y pues esta fue el 14 de julio en el parque central donde exigió la liberación de otros presos y como consecuencia el día siguiente fue detenido por esa fecha también fue detenido Santiago Más Hernández quien falleció en prisión en el caso de Yurbanizante Valenciano le han violado su derecho en prisión muchas veces ha sido víctima de golpiza ha sido llevado a celda de castigo en innumerables ocasiones y en una ocasión le intentaron envenenar porque le pusieron vidrio molido en un paquete de azúcar oigan esto que él tenía imagínense que le dicen pues que venía un recuento es decir iban a hacer una especie de revisión mejor dicho revisión en su celda y tuvo que salir en toda en todo su su pasillo donde está en la celda de la prisión y cuando entró él vio que le habían registrado sus cosas como se dijo y cuando se pone a registrar todo vio en el azúcar algunas cosas que brillaban más de lo que brillan los granos de azúcar y cuando miró bien era vidrio molido imagínense al tiempo falleció Amel Santiago más Hernández en condiciones que aún no están esclarecidas según la dictadura por un infarto pero un infarto sabemos que es lo que ellos siempre dicen cuando matan a un preso a golpes o con cualquier otra técnica pues dicen que le dio un infarto no permiten que se le haga necrosia y pues ahí queda todo al final algún día se sabrá realmente lo que pasó y está el caso muy lamentable de Aymara Nieto Muñoz quien es madre esposa del expreso político y miembro de la dirección de UMPACU Ismael Boric Reñí que recientemente denunciamos le habían robado sus alimentos en dos ocasiones lo que acá llamamos Java para los presos se lo habían robado en dos ocasiones y pues ella fue trasladada a más de 500 kilómetros desde La Habana se encuentra actualmente en la prisión de las Tunas en Manatí una prisión de mujeres y la última vez que se tuvo comunicación con ella fue el 5 de este mes y al día siguiente una presa llamó y le dijo al esposo de Aymara que le habían llevado a celda de castigo y no se ha tenido más comunicación con ella lo más probable es que esté en celda de castigo estamos denunciando ahora me dice mi esposa que le acaban de confirmar que sí que está confirmado que Aymara se encuentra en celda de castigo también estamos denunciando hoy el allanamiento que se desarrolló contra Edith Diercy Santana Hope en Camagüey le allanaron su vivienda este es activista de la Unión Patriótica de Cuba y según la policía buscaba arroz imagínense ustedes buscaba arroz José Daniel tú ponías en un tweet que actualmente la libra de arroz está costando hasta 35 pesos en Santiago de Cuba algo que hace no sé tres o cuatro meses costaba solo cinco pesos esto es esto es inflación oigan como se la encuentra porque estos términos no los usamos José en Cuba no se usan estos términos que ellos usan mucho que son términos técnicos son términos negativos en cuanto a las economías capitalistas pero en Cuba existe mucha inflación imagínense de 5 a 35 van 7 siete veces imagínense el nivel de inflación que ha habido ahí y pues también fue detenido hoy Joel Acosta Gámez activista de un papu en Morón Ciego de Ávila José Daniel denunciaba sobre las las posturas no de la postura de un pastor bautista que se ha dejado presionar por la policía política para expulsarlo del lugar donde él estaba residiendo bueno y por último quiero leer si al terminar si José Daniel tiene algo más que agregar que lo haga allá siempre está mejor informado que yo quiero leer acá basándome en un artículo que escribió mi esposa Caterina Emogena y es el caso de tres activistas comenzando por por momento Adrián Curruniaus activista del movimiento de opositores por una nueva república que preside José Díaz Silva quien recientemente también fue detenido y reprimido el 22 de mayo fue detenido y había sido citado por el jefe del sector policial al llegar fue llevado a los calabozios y está acusado de un supuesto delito de atentado de esos tantos delitos que entran en la gama de los delitos que fabrica la policía política por otro lado tenemos el caso en matanza de el activista de la Unión Patriótica de Cuba Onelvi Flores Echavarría quien estará en su vivienda hasta la celebración del juicio en su contra está bajo un proceso judicial que aún no tiene fecha por los presuntos delitos de desobediencia y desacato es miembro de Unpacu promotor de Cuba decide y fue arrestado pocos días antes de que la Unpacu desarrollase actividades cívicas en diferentes partes del país en conmemoración al 125 aniversario de la caída en combate de nuestro apóstol nacional y por último tenemos el caso de Emilio Almaguer de la Cruz activista y periodista independiente residente en Baracoa en Guantánamo que denunció que este 25 de mayo fue detenido por la policía nacional él había hecho una denuncia pública sobre el intendente de Baracoa que estaba bajo investigación y solicitó su renuncia por los delitos de malversación y corrupción pero ahora el que está acusado es él fíjense cómo funciona la justicia cómo no hay división de los poderes del Estado en Cuba bueno y hablar también aunque no lo tengo anotado acá es una constante para nosotros denunciar exigir la libertad de todos los presos políticos pero en particular tenemos la situación de Michael Herrera que es uno de los activistas de vanguardia de la Unpaco en la capital y que también es paciente de VIH y estuvo varios días en huelga de hambre 10 o 11 si la memoria no me falla terminó obviamente alguien con esa situación de salud pues ante una huelga de hambre que le obligan prácticamente a hacer porque le humillan le golpean la dictadura pues está en una situación muy delicada en una prisión en Cuba que no ofrece ningún tipo de garantía como ya lo hemos denunciado para evitar el contagio por coronavirus y pues nos confirman que su estado de salud está muy muy deteriorado muy deteriorado estamos exigiendo su liberación inmediata o sea Daniel teníamos sobre relacionado a a un tuit yo aquí tengo algunos datos pero tú me habías comentado me gustaría que tú profundices yo solo me voy a referir a lo ridículo que suena que sea precisamente etencia que cuando decimos etencia estamos hablando de la familia Castro de la familia Canele estamos hablando de los dueños de ese monopolio de las telecomunicaciones y dueños de la nación hasta tanto el pueblo no la recupere hasta tanto el pueblo no recupere la nación y no recupere esas empresas que en verdad debían ser propiedad del pueblo y que no solamente debían ser propiedad del pueblo debían ser empresas competitivas para que como decimos en el capítulo en que nos referimos a la libertad de expresión y de prensa en la propuesta reciente de la UNPACO al pueblo de Cuba con medidas urgentes para evitar una catástrofe nacional decimos que el acceso a internet considerado ya como un derecho humano en varias convenciones internacionales y nacionales debe ser fomentado mediante servicios públicos por ejemplo se deberán proveer zonas wifi gratuitas en lugares públicos bibliotecas y escuelas así como impulsar el uso privado de este servicio procurando que el mismo sea asequible y de calidad en la UNPACO creemos hablando de la consiguiente mejora de sus prestaciones y políticas que redundarán en beneficio del pueblo todos sabemos que los monopolios atentan contra el buen servicio contra los precios gustos cuando alguien tiene el monopolio de algo vende ese producto vende ese servicio al precio que le da la gana y con la calidad que le da la gana también el pan por ejemplo en Cuba siempre hemos sabido porque el pan es de tan pésima calidad monopolio del estado sobre la producción de pan sobre las panaderías decía el economista escocés Adam Smith que no era de la buena voluntad del panadero del carnicero y del cervecero de lo que obteníamos buen pan buena carne y buena cerveza es de su deseo de progresar es de su ambición de ganar dinero y saben que para ganar dinero deben dar buen servicio deben dar buen producto y deben venderlo a buen precio por eso estos regímenes los regímenes comunistas que mienten de tal manera que le ofrecen al pueblo mejoras de todo tipo cuando aún no han llegado al poder luego que llegan al poder lo controlan todo lo monopolizan todo y terminan afectando a todo por lo tanto nos estamos sumando a este tuitazo durante el fin de semana sábado domingo y hasta el lunes tres días 72 horas exigiendo precios justos que bajen los precios de internet que hayan tarifa plana que según dicen los promotores de este tuitazo no somos millonarios para pagar esa y esas esos enormes costos de este pésimo servicio lo que tal si estoy teniendo dificultad es tensa no es casual es tensa es tensa se cae mi convención contentemente y estoy pagando un servicio de 4G que 10 gigas me cuestan 45 dólares que solo puedo pagarlo porque amigos hermanos compatriotas que están ahí en los Estados Unidos en España y en Suecia me pagan esa recarga telefónica para yo poder hacer este tipo de transmisión y para hacer otras muchas cosas para las cuales necesitamos internet 45 dólares que me duran 3 días a lo sumo y que presenta el servicio problema constante nos vamos a sumar a este tuitazo vamos a estar participando durante los 3 días y decirle a Texas decirle a Raúl Castro decirle a Canel y a los dueños de Texas que no hay campaña de odio cuando se reclaman precios justos y buen servicio para todo el pueblo hay odio cuando se explota al pueblo y cuando se le da pésimo servicio como hace Texas y como hacen todas las empresas estatales todo es decir todo lo que es controlado por el régimen el pueblo cubano sabe cuánto odio el régimen siente por el pueblo y cuán malos son los servicios que les ofrece y lo caro que resultan y lo que es gratuito entre comillas generalmente sabemos que es peor que el pan de la cuota pésima calidad solo el hambre extrema obliga a consumirlo Amel si mira Ernesto vuelve a poner el el mira aquí hay un un una como una pancata promocional dice únete con nosotros al tuitazo sábado 30 domingo 31 lunes primero es decir van a ser tres días de tuitazo exigiéndole a Etexa Cuba precios justos de internet utilicen las etiquetas bajen los precios de internet precios justos tarifa plana ya hay que nosotros estuvimos buscando a ver si partía de alguna institución específico no no hemos encontrado no quiere decir que no haya sido así pero de pronto lo que estamos manejando que es una iniciativa de la sociedad civil independiente pues esta este tuitazo y convidar a todas las personas sobre todo porque es una situación la situación de Texas que afecta a todo el pueblo esto no se trata de disidente de opositor no esto es una situación que afecta a todo el pueblo ya se vienen teniendo situaciones desfavorables de robo literalmente y comprobadamente robos de Texas a el saldo de muchos de miles de usuarios y ellos dicen que se debió a cuestiones técnicas que no fue intencional pero la cuestión es que el servicio está pésimo y ante una crisis pues todos los estados han subsidiado de una manera u otra muchísimos servicios en sus países la dictadura cubana no ha subsidiado absolutamente nada absolutamente nada todo se lo está vendiendo al pueblo que dictadura más miserable y más cruel todo se lo está vendiendo al pueblo estos son los socialistas que uno no se explica qué clase de socialismo es este esto realmente es esto es lo peor esto es el capitalismo de los de los siglos 18 por allá y 19 son tú hablabas José Niel del monopolio y son peores ¿por qué? porque al menos un trabajador del capitalismo inclusive de aquel capitalismo se lanzaban a las calles hacían protestas les disparaban es cierto pero pues hacían sus huelgas y hacían de todo y la dictadura cubana ha alcanzado niveles niveles de control social y ha aplicado tanto el terror a su pueblo que tiene a un pueblo esclavizado explotado tiene un sindicato único que es un brazo del poder ejecutivo del partido comunista es un órgano represor el sindicato la CTC y ese sindicato pues no le da no tiene derecho a huelga es decir son los peores capitalistas que han existido en la historia de la humanidad porque tienen a los trabajadores explotados en condiciones que actualmente no tienen un trabajador yo creo que ni en Haití y no le permiten protestar está penalizada la huelga y en tal sentido Texas mira miren todo lo que hace y con total impunidad le ha robado saldo a todo el mundo y no paga nada no no rezarse los robados o el o el daño que ha hecho bueno eso nada exaltar a las personas a que se sumen que esto no se trata de oposición y de disidencia únicamente más bien nosotros estamos incluidos ahí esto se trata de todo el pueblo de Cuba es una lucha contra el abuso y contra el robo y en momentos de crisis hay que exigirle al gobierno que para eso está y para eso administran mal administran los recursos que produce el pueblo para eso se tienen el turismo completo del país en sus manos tienen la industria del níquel la industria azucarera tienen explotando a los médicos en concepto de remesa le entran millones y millones todo régimen todo gobierno democrático o dictadura debe de tener una especie de reserva para tiempos como estos donde está esa reserva lo que están dando es fongo es lo que le están dando al pueblo y llamando a que hagan limonada y dar guarapo donde está esa reserva donde está embolsillada en una cuenta privada esa reserva era la que pagaban la vida de lujo de Tony Castro de sus hijos de los hijos de la nieta de Raúl la hija de López Caya donde está la reserva para tiempos como este que debe de tener el régimen cubano donde están los alimentos donde están los almacenes que deben estar llenos de carne en lata y cuestiones y alimentos parecidos así de frijol de arroz donde está la reserva para tiempos de crisis para tiempos como se llama tiempos excepcionales del pueblo de Cuba donde está esa reserva eso es lo que hay que decirle y preguntarle donde está esa reserva si antes que le pasemos nuevamente la palabra a nuestro amigo Julio quiero saludar a varios amigos que he estado viendo mientras vamos transmitiendo a Nirma Hernández miembro de la Unpaco a Damián Ginarte allá en Bolivia Sandra Mabel Vázquez un fortísimo abrazo para ti también hermana Hidalmin Leiva y también a Leti Smith Adriana Mena Eliezer Pomari un fortísimo el fraterno abrazo Zenaida Ran Santiana Ricardo Pelier también Unpaco Omar Sayu allá en México Rafael Alba Larine Rodríguez Eva Navarro abrazos fraternos abrazos desde Cuba Andri Verdecia también a José Benítez allá en Panamá que lo tuvimos recientemente con nosotros a Obi Macías Eliezer Góngora Eliezer Góngora muy enfermo su salud en un estado muy lamentable allá en México después de muchos peligros enfrentados en su larga travesía desde Guyana donde fue enviado por la fuerza represiva de Reimen Castro comunista en una de esas jugadas terroristas que ellos se emplean contra ciudadanos pacíficos después de haberle golpeado de haberle lisiado una mano acá con la violencia de los órganos represivos de la tiranía lo montaron en un avión de Aeroa Airline y lo mandaron para Guyana larga travesía serios peligros su situación es bastante peligrosa en este momento y ahí está acompañándonos un abrazo para él también para Giovanna Quesada Víctor Campa en Miami Palmero con un historial de valentía de golpiza recibida enorme los demás hermanos que no haya mencionado discúlpenme lo voy a estar mencionando en el transcurso de la transmisión según le vaya viendo porque hice algunos apuntes en la medida que iba escuchando lo que explicaba Julio y lo que explicaba también nuestro hermano Carlos Samel Julio que nos dice que agrega a esta situación que venimos mencionando sobre los crímenes del régimen de su monopolio de las telecomunicaciones Etexa bueno hay una situación que es cierta esta empresa que ellos controlan todo lo que es la comunicación nacional e internacional para ello constituye en principio una obtención de la divisa una de las tantas actividades con las cuales ellos obtienen los recursos que les permiten el control de la sociedad cubana así como la difusión de sus mentiras de manera internacional que durante todos estos años ellos han logrado engañar a mucha gente a muchas instituciones internacionales y la complicidad y hasta cierto punto el maridaje con mucha gente que temen que cuando la letrina esa se destaca la letrina que ha constituido el régimen cubano durante 60 años para aquellas personas que hayan estado vivas cuando entonces va a ser vergonzoso para ellos haber estado justificando el crimen de lesa humanidad que se ha cometido con el pueblo marido yo oí hace un rato a un hermano hablando de las de las diferentes formas en que el régimen cubano en estos momentos ha estado teniendo algunos recursos como es la remesa de los nacionales que estamos fuera del país y que ayudamos a nuestros familiares que están dentro o a aquellas personas a las cuales estamos en la obligación de ayudar económicamente también la venta al terminarse para ello la posibilidad de exportar recursos agrícolas por Cuba históricamente exportó azúcar carne café tabaco ron esos productos de exportación en la misma medida en que fue desarrollando su fracaso en la producción fue mermando también su posibilidad de obtener la moneda fuerte con la cual ellos podían sobrevivir y entonces fueron a la sustitución en lugar de fabricar azúcar empezaron a fabricar médicos a fabricar maestros de manera intencionada para venderlo entonces Cuba durante toda esta etapa de ya seis décadas se ha convertido en esclavista algo que cuando se analiza es bochornoso en estos momentos estamos en una situación más que difícil y peligrosa para para lo que sentimos por Cuba sentimos por nuestra soberanía nacional y sentimos por nuestros hermanos se reduce totalmente las posibilidades de que ese gobierno pueda obtener recursos con los cuales puedan medio sostenerse y sostener a la población cubana la posibilidad que ha habido durante años anteriores de tener algunos que otros intereses que los respalen o que los puedan ayudar han mermado porque esta situación y esta pandemia tiene a casi todo el mundo entero sin recursos para poder ayudar o supensionar a otros países porque todo el mundo está tratando de con sus recursos resolver los problemas internos que tienen entonces corremos el peligro ante unos gobernantes que no se dan cuenta de esta situación y que la única forma de paliar esto es la de levantar la bandera blanca y darse convencidos el sistema que ustedes han estado promoviendo y proyectando durante todo el tiempo ha sido un fracaso y ellos lo saben la persistencia en sostener esa situación en una coyuntura internacional como la que hay en estos momentos corre el peligro de una hittianización en Cuba corremos el peligro de que un pueblo de esa forma maltratado un día se subleve y la barbaridad sea terrible y entonces ¿qué queremos? una intervención extranjera para ¿qué queremos? que la sangre corra es hora de que los cubanos nos pongamos serios hablemos con firmeza con seriedad y que nos dejemos de tanta tontería tanto afán protagónico de algunos cuánta miseria moral la división tonta sonza porque podemos diferir en cuanto a una forma de cómo resolver un problema de esta forma de otra pero no entorpecer el trabajo de cubanos que queremos resolver este problema y después que esté resuelto y tengamos un orden un reglamento que cada cuatro años cada cinco años cada quien se organice y luche por el gobierno para gobernar en cuatro años y si resulta tu problema y el pueblo te realiza y si no perdiste y te fuiste porque esa es la democracia y ese es el respeto al reglamento y eso permite que lo que se produzca se distribuya adecuadamente y que el mercado ejecute dentro de las leyes de oferta y demanda qué precio puede tener algo porque cuando hay bastante comida la comida es barata cuando hay menos comida la comida encarece es que es así no hay otra forma y esa ley funciona lo mismo dentro del sistema de libre mercado que dentro del sistema del mercado regulado de comunistas socialistas entonces honestamente la Casa Cuba de Tampa y en nombre de su junta directiva nosotros hacemos un llamado serio a todas aquellas personas que en su lucha en su regal queremos que Cuba cambie así como aquellos sectores que hoy estén por cobardía dentro de ese gobierno sin pronunciarse que se pronuncie y que logremos un cambio adecuado pacífico pero sin venganza pero con justicia porque de no ser así el futuro de Cuba no es nada agradable ni para ellos ni mucho menos para nosotros que vamos a ver dónde está para ti y se sabe cómo entonces nosotros estamos aquí como institución en la disposición de apoyar de unirnos a todos aquellos que dentro de Cuba estén en función de este objetivo así que cuenten con nosotros allá gracias tenemos 85 años pero tenemos todavía deseo de estar en Santiago de Cuba en la plaza de hay experiencia hay experiencia y amor por Cuba y eso tiene un valor enorme Fidel García un fuerte y fraterno abrazo para ti para Meli para el señor que está ahí para el muchacho que está atrás allá mi saludo José Daniel déjame informarte que he estado enfermo todo este tiempo que tuviste preso a mí me operaron el día 6 de este mes de mayo ya estoy en recuperación me siento bien en Cuba las golpizas me dañaron el estómago de una manera extraordinaria la dictadura y nada yo quise ir a una manifestación que tu hermano me invitó a Washington pero yo estaba en ese tiempo en los hospitales y eso muy mal y no pude ir a esa manifestación pero quería aprovechar aquí José Daniel que tú eres testigo de la llamada del tirano Rafael Chanma una llamada telefónica ¿te acuerdas? que la grabamos en tu casa en Palmarito de Cautos ¿te acuerdas? ¿me escucha? sí, cómo no cómo no me voy a acordar claro que me acuerdo oye, a propósito a propósito ¿cómo se llama el polaco? Jordánis Martínez León ¿tú te acuerdas del nombre del esbirro que se nombra el polaco? Jordánis Martínez León ¿cómo me dijiste? Jordánis Martínez León gracias mi hermano hace rato que estábamos preguntarte gracias hace rato que estábamos preguntarte porque este es uno de los esbirros más añinos que tiene la pirámide a nivel nacional en este momento reprimiendo a la oposición y al pueblo en general quería decirte algo importante porque mira hicieron un montaje ahí este fue uno de los que se hizo matar y ahogar sí queremos queremos fotografía de él he andado buscando fotografía de él para subirla mira déjame explicarte algo cuando tú estabas preso la dictadura hizo un montaje con los traidores eso ¿no? para ver cómo te condenaban y te sacaban de circulación pero no pudieron conmigo cuando yo estaba en Cuba la dictadura bajo tortura quisieron tratar como de chantajearme para después utilizarme como están utilizando o quisieron utilizar o utilizaron a esos individuos que se prestaron vilmente cobarde para fabricarte un delito de tal delito que tú no habías cometido pero en Holguín desde aquí yo leo comunicación y vieron toda toda la patraña por la televisión cubana de lo que el régimen estaba inventando sobre tu persona y entonces por esta vía de whatsapp me preguntaban y yo le hablaba cómo eras tú tu esposa Amel la organización en general la unión patriótica de Cuba y entonces fui demintiendo en lo que es la ciudad de Holguín estoy hablando de ciudad de Holguín sobre el hecho ese porque tú sabes que el pueblo de Cuba tienen como una venda en nosotros por el internet no hay información etcétera pero bueno quería hablar sobre la llamada telefónica y sobre el chantaje que quería hacerme la seguridad del estado para tratar tratar de de doblegarme para que yo sirva el micrófono el micrófono no el de Fidel se le fue el micrófono no se oye Fidel que raro mira ajusta ajusta el 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 ajústalo sácalo y vuélvalo a introducir en la máquina si quieres preguntarme algo y por eso tú le dices tú eres el miembro tú eres el oye Fidel a llevar Morali Morali sí es lo que se notó quítaselo a mi Raro te está puesto Fidel tiene apagado el micrófono sí pero eso no ahora ahorita lo tenía ¿dale que estaba hablando? sí pero tiene el micrófono para bueno que salga y vuelva a entrar a ver país, todos los días veo en tu cuenta una cantidad de imágenes, vi la señora de Palma Soriano, que amaneció en una cola para comprar aceite y no aguantó más, explotó y ha dicho una cantidad de cosas furiosas y los demás asustados evitando que aquello siguiese calentándose y viviéndole calma en medio de una situación te felicito una labor increíble si hermano, tenemos personas que simpatizan con nosotros, tu sabes bien desde que fundamos Lompacu siempre muchos palmeros simpatizaron con nosotros personas que tampoco puedo nombrar que llegan las imágenes, porque tu sabes como es la dictadura con el 370 si se menciona el nombre le van a caer arriba y no queremos que esas personas corran el riesgo de ser multados a 3.000 pesos una multa injusta que ningún trabajador en Cuba gana un salario de 3.000 pesos cubanos como sabemos pero esta situación que se armó hoy en la TRD del 20 de mayo en Palma Soriano el reparto 20 de mayo que eso está frente a Lifraín Medina la fábrica de zapatos en una situación en que esas personas amanecieron en una cola en frente de la TRD para toda la noche amanecieron para comprar un litro de aceite y cuando llega el momento de la venta la dirección del gobierno para la venta aquello estuvo como la chispa que hacía falta para que el pueblo se revirara pero desgraciadamente hay mucha gente temerosa que trataron de apagar aquella llama diciéndolo pero ve allí ve al gobierno para que te resuelvan el problema no no estuvo a punto de la llama explotar sino por esas personas que son temerosos que tienen miedo a la represión que tienen miedo a decir la verdad absoluta que es la que hace falta que digan los cubanos esos cubanos de a pie que hoy y a lo largo de 61 años han sufrido el maltrato más grande del mundo ser esclavizados ser trabajadores con unos salarios injustos unos salarios muy bajos durante 61 años ellos deberían de explotar como explotó esa señora pero se ve el temor de las personas tratando de apagar aquello pero gracias gracias a muchos patriotas y patriotas mujeres y hombres que tenemos en palmas orián y a lo largo de toda la isla que conocen a uno a través de las redes sociales muchos conocen a uno personalmente hacen llegar todas estas imágenes de lo que está sucediendo a lo largo y ancho de la isla es muy reconfortable aunque esas personas no se expresan a veces mucho públicamente tenemos el apoyo y sabemos que están ahí como 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 el alcohol aquel que le hace falta la llamita ahí están esas personas esperando el momento adecuado para cuando el pueblo explote la llama esa salir como una llamarada de candela inapagable quería decirte también resumiendo lo de Texas el monopolio de Texas que pertenece a la a la dictadura Castro comunista está robando los datos móviles de todos los cubanos y le está robando a los cubanos que vivimos en el exterior que recargamos a los patriotas a nuestra familia para que puedan comunicarse por ejemplo para yo poder ver mi niña que tiene 10 meses y la vi nada más cuando nació cuando salí de un hospital y no la he visto más nada más que por cámara ellos están robando los datos móviles para ponérselos a la ciberclaria para que combatan el ejército que tenemos ya formado en las redes sociales que estamos dándole un golpe duro a la dictadura desmitiéndolo día a día sacando la verdad de lo que sucede dentro de la isla día a día por las redes sociales por twitter por instagram por facebook estoy bloqueado en facebook pero estoy por twitter y por instagram no me voy a detener y nadie nunca me ha detenido ni me voy a detener por otro lado solamente en cuba los salarios más condecorosos son desgraciadamente para las personas sin el crúpulo como los fiscales y los jueces que están ahí en esos tribunales que han sancionado a nuestros hermanos prisioneros políticos y nos han sancionado a todos nosotros que hemos sido víctimas de ellos bajo falsas acusaciones y falsos delitos llevándonos así a prisión a cumplir causas injustas donde ellos son los únicos que están cobrando un salario más o menos alto pero es para que ejerzan el ejercicio de la reversión y callen la voz latente del pueblo cubano que quiere libertad por ejemplo a los cubanos de a pie que publiquen cualquier cosa en las redes sociales cualquier video cualquier publicación son multados con el decreto 370 y estos jueces cuando no pagan la multa nuestros hermanos o los cubanos de a pie patriotas también que son temerosos van a un tribunal y esos jueces lo exponen una sanción injusta son arbitrariamente sancionados por estos testaferros de la dictadura Castro comunista que son los que tienen mejor vida dentro de Cuba ellos la fuerza del ministerio del interior y la mal llamada policía nacional revolucionaria por otro lado respecto a la limonada del títere puesto a dedo Miguel Díaz Canel este señor verdaderamente no tiene cara no tiene rostro para estar dirigiendo a nuestra nación desgraciadamente el pueblo ha permitido que manipulen al pueblo con este títere puesto a dedo echando tantas mentiras y hablando tantas sandeces igual que Nicolás Maduro el burro de Venezuela que dice que un pajarito le habla que dice que esta cosa que aquello toda esta tontería que están diciendo ellos es inadmisible ver como estos individuos sin escrúpulos que lo que están nada más ahí por el beneficio personal de enriquecerse ellos y los y la gran cúpula de la régimen catrista dirijan a nuestra nación tan mal por 61 años ha llevado a nuestro país a un pantano de miseria y pobreza extrema ahí también en twitter publiqué de allá los muchachos de morón nos mandaron un video de una mujer con 5 niños viviendo en la pobreza extrema que eso es lo que debería dedicarse el títere puesto a dedo a ver esas madres cubanas que tienen varios hijos que son los relevo porque la población cubana estaba envejecida a gran escala y ellos en vez de atender a esas madres cubanas que paren hijos para que esos hijos sean el futuro de un día de la patria ellos no atienden a nadie ellos solo se preocupan por el bienestar de ellos de la cúpula catrista y de su familia enriquecerse totalmente así es sin duda Fidel Fidel que venemos nuevamente con nosotros si vamos a ver si te escuchamos mejor ahora dime dime si me escucha bien ahí me escucha bien ahí si se oye bien perfectamente te escuchamos ahora mira lo que te quería decir es que por ejemplo yo le hicimos una llamada a la mal llamada a seguridad del estado a Rafael Chama al asesino ese que ya lo lo expulsaron de la fila como también cayó preso Douglas Torre Pupo no sé si tiene la información entonces bueno a mí me trataron de de chantajear mediante mediante el terror mediante las torturas para luego después utilizarme como utilizaron esos chivatos cobardes contra contra tu personalidad José Daniel tratando de hacerle creer a la opinión pública nacional de Cuba y a la internacional de que tú eras un delincuente o sea todo lo contrario a lo que tú eres tú eres un patriota tú eres un hombre entregado un hombre joven que estás entregando lo mejor de tu vida a la lucha al frente y todo todo el mundo pudo ver cuando te liberaron mediante la foto y los videos como como te torturaron no física mental y de todo tipo cuando saliste fue un cambio saliste delgado demacrado producto a la juega de hambre que hiciste la golpicia y la tortura que te hicieron en esas prisiones entonces eso la seguridad del estado está utilizando métodos terroristas para aterrorizar a las personas para en esos momentos no sé si me explico me explico ustedes me entienden lo que yo quiero explicar si si te entendemos implantando el terror contra tu persona nosotros te apreciamos a ti como hombre como persona como líder eres una persona que te conozco desde las tunas cuando estábamos presos en el típico las tunas sé que eres un hombre íntegro valiente y y era lo que quería explicar ya a chamba lo expulsaron de la policía política parece que que no pudieron taparle más queremos conseguir una foto de Jordani Martínez León alias el polaco que no la tenemos se cuida mucho de que de que no tengan fotos para ponerlos en los archivos de nosotros ¿verdad? porque ese fue uno de los que me metió la cabeza en un río me guindaron de un árbol me torturaron y trataron de 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 que yo trataron de que yo claudicara eso nunca jamás traicionar es como traicionarme yo mismo traicionar a mi familia traicionar a la a la a la unión patriota de la coja traicionarte a ti José Daniel sería imposible porque tú me salvaste la vida ese día que yo llegué a tu casa que yo me contrachequeé cuatro días y cuatro noches que tú eres un hombre que no descansa que no descansa que duerme dos horas si acaso o tres y me atendiste y pudimos grabar la llamada yo creo que el único opositor que le ha grabado una llamada a los esbirros castristas he sido yo y por esa llamada aquí mismo en este lugar me han hostigado en Virginia donde yo vivo porque ellos tienen muchos espías aquí infiltrados psicológicamente astutamente me han me han querido hacer daño aquí en este estado que yo vivo y por otro José Daniel orgulloso de libertad libertad entre comillas de que esté nuevamente junto a tu familia es un orgullo es un placer para mí y para todo el pueblo de Cuba que esté de nuevo en accionar en Cuba y gracias por invitarme te agradezco muchísimo tus palabras te deseo que te recuperes lo más pronto posible te agradezco mucho por tu palabra por tu afecto que sé que es sincero te deseo que te recuperes lo más pronto posible de la operación que acabas de enfrentar que acaban y que tú acabas de recibir y quiero compartir brevemente con quienes nos siguen ya lo dije una vez lo repito pero un hombre con una honestidad y una moral bien alta a ti te golpearon te encarcelaron te torturaron bastante fuerte yo fui testigo yo pude conocerlo de primera mano y nunca nunca pudieron arrancarte lo que querían que era que te convirtiese en traidor en delator en calumniador de la opacu de la lucha de mi persona y sabe por qué expreso mi admiración nuevamente de manera pública hacia ti porque ese es uno de los grandes males que tenemos en la oposición ahora dentro de Cuba tenemos por ejemplo varios casos que se andan haciendo los valientes y sabemos que los valientes nunca han tenido ni nunca van a tener nada están autorizados a finir valentía porque están trabajando para la policía política te voy a poner una anécdota que tú bien conoces o un ejemplo está el individuo que tú sabes que siempre ha tenido esos humanos no criticamos a nadie porque presenta temor a los golpes a la tortura y a la prisión lo que es criticable es caer bajo vil y traicionar no saber controlar los temores y terminar traicionando mira que fácil se sabe quién es un traidor hay un individuo que vamos a ponerle X X siempre el rostro el rostro nunca ha podido ocultar tiene muchísimo temor pero un buen día después de dos o tres detenciones empieza a notar que X ahora tiene un rostro muy seguro y valiente y te pregunta ¿cómo es que X cambió por naturaleza? él es de los que no pueden controlar el temor a la represión a los golpes y a la prisión y hay una sola respuesta X ya no anda nervioso no anda tembloroso no anda asustado y tiene un rostro más tranquilo porque dejó de tener miedo porque un oficial de la policía política le convenció que no va a ser golpeado no va a ser torturado no va a ser torturado siempre y cuando coopere con ellos siempre y cuando traicione y cuando ve ese cambio de rostro este cambio en la facción de X inmediatamente le pone el seguimiento y termina sorprendiendo a X en una reunión nocturna o diurna con el oficial perro muerto o la madre que lo parió ¿no? eso es uno de los tantos métodos que de manera sencilla y fácil nos permiten saber quién es quién en la oposición y tú fuiste tan sincero que nos dijiste estoy pasando por situaciones terribles tengo miedo me van a matar te habían acercado en un monte de un árbol y te habían dicho que te iban a ahorcar así mismo que te tenían acercado que bajaron y dijeron que no que ya no era acercado que ahora te iban a ahogar que te iban a ahogar y le iban a decir a tu familia que tú te habías ahogado tratando de irte del país y llamaron por teléfono mientras te llevaban para la costa tú no lo contactas no dijiste todo lo que pasó y lo asumiste con vergüenza otros prefieren irse para los Estados Unidos y desde allá hacerse los que están más a la derecha que en el can o a tu can un paréntesis te están oyendo ahora en este momento en Holguín por esta vía por esta vía te están oyendo en Holguín José Daniel por esta vía cuando en realidad el tex el tex se está interrumpiendo el el aire de José Daniel no le gusta no le gusta el tex no le gusta el tex y menos a los dueños de tex que yo hable de cosas que ellos saben que somos quienes peores la manejaban el único récord que existe en la lucha contra el gastrocomunismo de desembarcarar semanalmente mensualmente uno, dos, tres agentes lo tiene la Unión Patriótica de Cuba ahí está el canal en un paco en un paco en Youtube el único canal donde vas a encontrar agentes confesando y diciendo yo sí a mí me dieron tal y más cual tarea y nosotros abriéndole los brazos sabiendo que no todos pueden mantenerse en esa posición y que a los tres meses nuevamente sucumben como el caso del Neto Vera nos confesó toda la historia nos encontró arrepentimiento nos pidió apoyo apoyo que te podemos dar es amor es de apoyo en la educación de lo que te puedan hacer un buen día le dijeron Santiago Vera evidentemente en el momento menos conveniente vamos a barrer con la Unpacu vamos a acabar con la Unpacu y el hombre creyó que aquello era cierto y como el miedo nubla bloquea la neurona le llamaba todos los días y le preguntaba al que respondía al teléfono ¿cómo están por ahí cuando le decían acá bien decía ahí no ha pasado nada porque estaba esperando la noticia todos estábamos presos fusilados ya había virado de nuevo en diciembre estaba todo el mundo en diciembre estaba todo el mundo cuando a mí me encarcelaron hermano me estoy quedando sin batería ahora todos están presos y en noviembre le he estado chivateando evitando que José Daniel me estoy quedando sin batería por eso te repito valoro siempre con el hermano yo seguí hermano me estoy quedando sin batería quería decirte algo yo me puse tan orgulloso el mundo la unión europea el congreso norteamericano bueno todas las personalidades te mencionaban diario aquí diario que usted era un hombre decente honrado de su familia y al régimen catrista los norteamericanos le pusieron lo pusieron donde van ellos el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica completico pidiendo tu liberación no solamente la tuya la de todos los presos políticos pero en especial tu liberación la unión europea se pararon en sus reuniones yo lo vi que nadie me lo contó y pidieron tu libertad y lo dejaron dejaron al régimen lo que son unos delincuentes unos asesinos el régimen catrista es una mafia terrorista que yo la conozco y tú la conoces la conoce Amel y la conoce este muchacho que está ahí y nosotros nos conocemos ¿verdad? y te querían poner el nombre del asesino de Raúl Castro del asesino de Fidel Castro del asesino de Miguel Díaz Canel porque son asesinos yo tengo 61 años desde niño vienen ellos me conocen vienen aterrorizándome y entré en pánico te doy gracias a ti José Daniel que me ayudaste que llamamos a la radio Martí que le grabamos la llamada al asesino ese de Rafael Chama dirigido por un tal bueno Douglas Torres Pupo pero había un este muchacho que era de la seguridad del estado que me fue a mi casa y yo te lo llevé a Santiago de Cuba ¿te acuerdas? Lázaro Iván era jefe de enfrentamiento coronel lo estaba dirigiendo el operativo donde me torturaron a mí en reiteradas ocasiones y no lo digo con ánimo de grandeza sino lo digo para que el mundo vea cómo es que funciona esa dictadura asesina delincuente repito es Miguel Díaz Canel delincuente es el régimen criminal de Raúl Castro y te querían poner a ti José Daniel el nombrecito tan asqueroso y tan sucio que tienen esos individuos usted es un hombre digno usted nadie es perfecto en la tierra nadie es perfecto pero usted es un hombre digno usted es un hombre que merece y el pueblo de Cuba te quiere lo sé yo lo sé yo el pueblo de Cuba te quiere gracias mi hermano me voy porque la batería del del tablet se me va a coger un abrazo gracias mi hermano hemos agotado hemos agotado Amel antes de que tú cierres no se me vayan de Fidel ni José Batista antes de que Amel cierre que ya llegamos ya hemos pasado ya del tiempo que tenemos acordado Fidel yo te agradezco a ti a José Batista a todos mis amigos por su buena opinión Amel su buena opinión sobre mí pero yo le voy a confesar algo hace tiempo me evalué y llegué a la conclusión de que yo era tremendo pésimo ciudadano yo ocupo el lugar inmediato después en la lista esa es la lista de los pésimos ciudadanos la comenzaba Fidel Castro se murió luego asumió el primer lugar Raúl Castro de ahí empiezan a bajar y después que tú pongas el último de ellos yo soy el próximo hijo de puta que ha dado Cuba todos ellos van primero que yo claro seguro te quiero los quiero un abrazo mi hermano cierra cierra tú hoy que tú y yo le hacemos a él tú no has podido hablar no si si hablé hablé de lo que quería y era de de los de los hermanos que están en primera en el foco ahí de la represión de la dictadura y bueno agradecerle a todos los que nos han seguido se nos quedó un tema que vamos a desarrollarlo mañana José Daniel que es el tema de los apagones el tema de los apagones están habiendo muchos apagones allá muchos apagones allá en Cuba vamos a ver si tenemos otros reportes porque tú me hablabas de Santiago pero en otras provincias también ya los apagones queremos tener más información para referirnos al tema mañana entonces continuamos José Batista un abrazo mi hermano gracias por el esfuerzo este de hoy de ir a a la casa Cuba de Tampa y desde allá pues tener la oportunidad de hablar con con este gran patriota cubano darle un abrazo a él ahí él debe caminando por ahí de un lado hacia otro aquí está aquí está conmigo aquí dile que disfrutamos mucho de sus palabras de su historia de su experiencia de su sabiduría esta es la primera de muchas que vamos a hacer con el presente quizás hasta con otros hermanos cuando nos ponemos de acuerdo y la experiencia vale mucho y ahí está la experiencia y acá está la juventud hay unas cuantas generaciones él tú y José Daniel y pues hay tres generaciones ahí pues nada hermano un abrazo fraternal para ustedes para todos los que nos han visto hoy en esta directa paz amor libertad y que Dios los bendiga y los cuide mucho gracias nos vamos con este tema que pasamos mucho trabajo para encontrarlo José Daniel que es muy hábil y es el tema del grupo contestatario el estribillo dice algo así como que con mi bandera que pasa con mi bandera hablando de la dictadura si tú pararas si tú te fueras que feliz para mi bandera bueno ahí le dejamos el tema y hasta mañana a las 8 de la noche vayan contigo hasta mañana mi hermano que pasa que pasa con mi bandera si tú pararas si tú te fueras se vería más linda Mi bandera, con mi bandera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi bandera? Si tú pararas, si tú te fueras, no fuera esclava Mi bandera, con mi bandera, ¿qué te pasa tú? Que ella no deja libre mi bandera No fue cejada por un cualquiera, no cualquiera engaña Mi bandera, con mi bandera, ¿qué te pasa tú? Que ella no deja libre mi bandera Si tú pararas, si tú te fueras, no fuera esclava mi bandera Por falsos patriotas que prohibieron que existieras Ahora somos fugitivos de una utópica condena Un brillete, dieciséis, elabones ahogados en pena Luchando cinco décadas para que sigan quejas Todo abeja trabajando día y noche Produciendo miel pa' tu derroche y no toque la cena Sin saber qué hacer, sin encontrar manera Que pagar error utilizándote bandera Por eso hoy me despierto, resucitando entre los muertos Sabiendo que es bastante triste, pero más que cierto Que en país de ciego todavía esté renando el puerto Mi valentía te forjó y a las balas metió el pecho Hoy yo gato para ti, porción verde del desierto mi Cuba Aunque no pueda probar tu agua Porque niega mi derecho, me lo censura Con mi bandera, ¿qué te pasa tú? Que ella no deja libre mi bandera No fue cejada por un cualquiera, no cualquiera engaña Mi bandera, con mi bandera que te pasa tú Que ella no deja libre mi bandera Si tú pararas y tú te fueras, no fuera esclava mi bandera Ondeando su silencio con orgullo De muchos que la siguen mi bandera se enamora En espera y desespero está, ella no ve la hora En volver a ondear al lado de los suyos Al lado de aquellos que heredaron sangre de valientes Que libraron yugos desde Oriente hasta Occidente Orgullosamente que mi gente ringa con honores Volver a verte libre en mi campeña acompañada de las flores Y así me encanciones, representar sin mentira tus colores En tu franja blanca, pacífica es mi lucha Para que tres regiones vean azul en nuestro cielo No haya más sangre derramada por palizas sucias Y que el brillo de tu estrella le dé vista a nuestro ciego Hoy yo gato para ti, porción verde del desierto mi Cuba Aunque no pueda probar tu agua Porque niega mi derecho, me lo censura Con mi bandera que te pasa tú Que ella no deja libre mi bandera No fue creada por un cualquiera No cualquiera engaña a mi bandera Con mi bandera que te pasa tú Que ella no deja libre mi bandera Si tú pararas, si tú te fueras No fuera esclava mi bandera Detrás de un buen saludo Quiero a los presentes, levantando las manos Mi lucha es que acaban los ciegos, los sueltos mudos Que hay un abrazo entre mis hermanos Y salte con orgullo mi bandera Lo digo en mi patria y lo canto en este tema Y aunque en el intento muera Aún después de muerto, serás mi emblema Porque tú eres la mujer que ama a mis paisanos Con mi bandera que te pasa tú Que ella no deja libre mi bandera No fue creada por un cualquiera No cualquiera engaña a mi bandera Con mi bandera que te pasa tú Que ella no deja libre mi bandera Si tú pararas, si tú te fueras No fuera esclava mi bandera No fuera esclava mi bandera